¿Y de qué se ríe? Está bueno que se ríe a tu hijo, ¿no? Otra vez. Qué alegría que hay en la casa. Colgaba guirnaldas. Qué lindo, salió el sol. Ay, nene, yo sé que es muy perturbador. Esto es para vos, obvio. Que es muy perturbador para todos. Pero Damián te ama. Ya sé que Damián me ama. Yo también. Qué buen día. Y bueno, yo... Yo no quiero que vos te sientas presionado. Y mucho menos por mí. Este... Yo estoy a tu disposición. Si te querés comunicar conmigo, ¿tenés los medios para hacerlo? Está bien. Está bien, sí. Tu hijo... Yo lo hablé con... Ah. Sí. Él sabe lo que yo pienso y lo que... Igual me... Que me hizo bien conocerte. No sé, te agradezco también por venir. No tenés nada que agradecerme. Yo también lo necesitaba. No podemos dar un abrazo, ¿no? Sí. Bueno, no sé. Son y media. Bueno, hay que ir a terapia, vamos. Esperá un poquito. No, no, esperá. No, vamos. Vamos, vamos. Ay, pero José, te estás adelantando. Eh, viejito. ¿Eh? Mamá y yo nos vamos. ¿Cómo? Que mamá y yo nos vamos. Ah. Ya. ¿Qué? ¿Qué? No, que no sabía. Sí. Está bien. Vamos, Sofía, vamos. Sí, me voy a buscar las cosas. Nos vamos. Queremos así, ¿eh? Pa. Sí. Gracias. Sí. Sí. O sea que Damián finalmente conoció a su padre biológico. ¿Conoció? ¿Conoció? No. ¿Conoció, no? Conocer es... Vio así, pero conocer... Para mí están empezando a conocerse. O sea que... Yo creo que es buena para todos. Bueno. Necesario, pero bueno. Para mí una cosa buena es otra cosa. Bueno es un abuelito que da chocolates. Qué bueno. Pero bueno esto. Se sintió incómodo, José. Sí, no sé. No sé. Freud qué opina de esto, no sé. Pero la verdad es que sí, yo me sentí incómodo. No estoy acostumbrado a vivir una situación así. A estar... No, no estoy acostumbrado. ¿Le costó contenerse? Sí, me costó contenerme. Por eso estaba así. Claro. Le costó mucho, muchísimo contenerse. Mucho, mucho. ¿Pero qué mucho, 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 mucho? ¿Qué haces de mí? ¿Un loco? ¿Un pato Donald? ¿Qué estaba...? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted se sintió desplazado de su rol? Claro que tenía miedo de ser desplazado. Por eso controlaba. Claro. Mira, muy bien dicho. Controlaba. Por eso controlaba. Porque ayer por telefonito también me controlaste. ¿Tú ayer? Telefonito. Telefonito. ¿Qué pasó? ¿Por lo de anoche decir? Ah, bueno, está bien. Entonces saqué otra libreta porque acá van a tener milanesa para todo un regimiento. Anoche, anoche, yo empecé a trabajar en un restaurante. Una situación difícil para mí, muy difícil. Y en un momento llamé a Sofía porque quería saber cómo estaba mi hijo. ¿Y dónde estaba Sofía? ¿Dónde estaba Sofía? Te había salido con una amiga. ¿Está mal? Perdón. No, no, no está mal, Sofía. Anda, haz lo que quieras. Haz el baile del caño. Terrepate a un trompo. Pero haz lo que quieras. Yo lo único que quería... Haz lo que quieras. ¿Dónde fuiste? A un carabocque. Oh, pero bájate de las palmeras, haceme el favor. Dejate de embromar, Sofía. Dejate de embromar. ¿Sabes lo que es un carabocque? Es un lugar, un bar, a donde se va a cantar, un lugar donde se canta. Pero bueno, lo vuelvo a decir. Vos seguís controlando, 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 controlando. Pero haz lo que quieras, Sofía, por favor. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Hay un momento de evasión, Sofía, que me parece que sucede sobre el fondo de un dolor que está intacto. Claro que sí. Claro que es un dolor que está intacto. Eso es lo que José no entiende. Es un dolor que está intacto y que va a costar mucho quitarse. Pero estoy viva. No sé cómo voy a seguir, no sé cómo, pero estoy viva. José, ¿usted siente que soltara a Sofía? No, por favor. Yo la suelto, doctora, la suelto. Que se vaya, la su... Que se vaya como un globo, que se vaya. Ahora, si lo que usted me pregunta es si yo la voy a perdonar, yo no sé si la voy a perdonar. Porque perdonar una traición como la que vos me hiciste durante 18 años, ocultarme lo que me ocultaste, yo no sé si lo voy a perdonar. Yo quiero a mi hijo, yo quiero a mi hija, quiero que estén ellos bien y el resto, lo demás, así... Pa, que se vaya. Lo demás, el resto, soy yo, ¿no? A mí también me cuesta... me cuesta perdonarme, José. No, ustedes se separan. Cada uno va a tratar de resolver su vida, de estar más enteros, para eso hay que poder enterarse. Creo que es un momento difícil, pero necesario. Pienso que lo que falta es que tanto Damián como Elena tengan un espacio. Creo que hay que cuidarlos a ellos y lo que les propongo es que esta terapia de pareja pase a ser una terapia familiar y que incluyamos a Damián y a Elena. No, no van a venir. Mis hijitos acá no van a querer, no van a querer. Yo creo que es una muy buena propuesta. ¿Sí? Creo que está muy bien que puedan hablar, que sea un espacio donde puedan hablar, donde puedan abrirse y nosotros también. A mí me parece que si hay algo que yo aprendí en este tiempo es... Es a cantar. Es a que hay que hablar. Carta. Bueno, cuando decidan me llaman, ¿sí? Está abierto. Bueno, perfecto. Hablamos, ¿no? Sí, sí, hablamos. ¿Sabes qué? Me parece que tengo que tener yo las llaves de calza, las tuyas. Está bien. Si pasa algo, una urgencia, algo. Tener a vos. Hablamos con Clara la próxima sesión. No, 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 con Clara no vamos a hablar nada la próxima sesión de esto. Tomá. Acá tenés la de arriba. Quédate la de abajo. No, 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 no. Quédate la de abajo, José. Acá tenés la de abajo. Tomá, tomá. Bueno. Chao. Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas provecho. José. ¿Por qué no se sienta con la peonada hoy? Venga, si este se le trae un plato. ¿Eh? Lo hago por la milanesa. Para que la milanesa no se le puede decir que no. No, no, es un chiste. Por ustedes, por ustedes, por la compañía. A ver. Ah, qué bueno. Hay más, ¿eh? Uno por aquí, uno por acá. ¿Se acuerdan cuando era el chiquito? Milanesa, milanesa, milanesa. Mi mamá siempre me preguntaba, ¿vos qué querés? ¿Cantidad o calidad? ¿Y papajitas? No, yo no, no, no. ¿Cantidad o calidad? No, mamá, cantidad. Es un costumbre que cada uno tiene, ¿no? ¿Me puedo pasar? Sí. Hola. ¿Quieres un té? No, no, no quiero nada. ¿Cómo estás? ¿Qué estabas haciendo? Estaba viendo un mail de Carlos. Me mandó fotos de su familia. Ah, mira. De sus hijos. Yo sé que esto te va a remover todo adentro. También. Todo. Y me vas a odiar. Y me vas a rechazar. Y te va a pasar de todo, todo nuevo. Pero lo que quiero decirte es que nunca voy a parar de pedirte perdón. Nunca. Nunca. Y de decirte que te amo. ¿Eh? Te lo voy a decir hoy, te lo voy a decir mañana, te lo voy a decir siempre. ¿Hacemos un té para los dos? Voy yo. ¿Qué? Deja abierto. Deja abierto.